Hola, soy Deus. Vamos a hablar de cine. Maurice Sendak fue uno de los autores e ilustradores para niños más influyentes del siglo pasado, muy a la par de maestros como Roaldo Alvo o el Dr. Zeus. Sus libros y personajes siempre fueron controversiales porque Sendak parecía entender el espíritu de diversión y de tontería mejor ejemplificado en su obra maestra de 1963, Donde viven los monstruos. Donde viven los monstruos supuso una revolución cultural la cual, pues, obviamente también se intentaría adaptar en formato físico. El primer intento se dio por parte de John Lasseter y Glenkin en el año de 1983 con un corto experimental que buscaba crear escenarios en tercera dimensión con personajes animados de manera tradicional, el cual solo quedó en propuesta ya que Lasseter terminaría abandonando el proyecto a favor de la adaptación de la tostaborsita valiente de Brad Bird. No sería hasta el año 2001 en donde otro intento de adaptación sería amenazado por el mismo estudio que produjo el largometraje del Grinch, lo cual si a mí me produces corzor pensando en los pedos del Grinch, imagínense lo que pensó el propio Sendak, el cual tuvo problemas con Universal y Ron Howard porque principalmente él estaba a la defensa del director elegido, que era Spike Jonzee. Jonzee duró años renuente en el proyecto e incluso cuando éste terminaría pasando a otro estudio, Warner Brothers, en donde vería avances gracias a un guión aprobado por él y por David Eggers. La producción de Donde viven los monstruos se filmaría en Australia en el año de 2006 y el proyecto tendría otro gran problema, la filtración de unas fotografías que revelaba el diseño de los monstruos sin efectos especiales completados, lo que causó que existieran rumores de que la película y sus personajes pues eran demasiado aterradores para los niños entre la audiencia, situación que tanto como Jones como Sendak defendieron por igual frente a las amenazas de que Warner Brothers buscaba reeditar o buscar un director que arreglara el filme. El resultado de dicha controversia sería un fracaso enorme para el estudio que había puesto 100 millones de presupuesto, para lo cual la película generó 101 millón de dólares, eso quiere decir que recuperó sus gastos y de ingresos solo obtuvo un millón de ganancias. Donde viven los monstruos nos cuenta la historia de Max, un niño solitario de 8 años que tiene las dificultades para socializar tras el divorcio de sus padres y el olvido de su hermana mayor, la cual prefiere pasar tiempo con sus amigos que jugar con él. Max en un arranque de ira y berrinche arruina la cita de su madre frente a su nuevo novio y termina huyendo de la casa, el cual termina agarrando un pequeño bote que lo deja en una isla donde viven unos seres descomunales, los cuales pues adaptan a Max como el rey y la razón por la que éste va a tener que ser responsable de sus súbditos. Donde viven los monstruos es una película bastante compleja y ciertamente no es una que habla de manera tan fácil a los niños de la audiencia para el desespere tanto de los estudios como de los padres que esperarían ver una película repleta de chistes de pedos y referencias a la cultura popular, pero en vez de eso John sí termina filmando una película que mejor captura la angustia de un niño que se encuentra en un mundo derrumbado, en un drama de una mayor valía que las otras adaptaciones de cuentos para niños que habían salido y que salen desde hace 10 años. Max en un principio se muestra muy irreverente y molesto y no se supone que debamos conectar pues con él, ni tampoco entenderlo mucho, pues así suelen ser los niños, es muy natural. Su introspección se da a través de los monstruos, los cuales son simplificaciones de los sentimientos que Max ve o que Max siente, momentos de una niñez que muchos de nosotros hemos pasado y el hecho de ver a Max sobrellevarlos nos lleva a múltiples reflexiones sobre lo que hace y a veces con un resultado trágico y amargo porque las resoluciones a veces no se logran con un simple juego. Si Just logra un filme intimista también es por su casa espectacular. James Gandolfini como Carl logra expresar un auténtico sentimiento de ira y dudas frente a la idea de abrirse ante otras personas y de compartir pues a aquellos que añoras. También tienes a Chris Cooper, extrañamente muy blando como Douglas, su amigo pájaro que todo el acepta para evitar esta ruptura de felicidad. Forrest Whitaker y Katherine enojada, pues la mamá que sale en Beetlejuice, son la pareja de Ira y Judith, personificaciones de la madre de Max, maniaca y el novio que intenta tranquilizarle. Y Paul Dano aparece como el lastimero Alexander, una cabra que nadie escucha y que siempre se encuentra llorado o preocupado por los demás, pero que no es al revés. De niño tuve la fortuna de que En Donde Viven los Monstruos fuera un cuento que me solían leer en el kinder en donde los niños imitaban a los monstruos y se vi hasta al lado del Max, por lo que la idea de una película basada en el texto pues era bastante interesante para mí. También que ocurrió en una campaña de desprestigio de parte de los medios que además le daban el título de ser una película sagrada para la desprestigiada etiqueta del hipster, que me han dicho muchas veces eso. Aparte tienes que tenía música de Karen O, de los Yes, Yes, Yes y hasta un tráiler que quedaba muy perfecto con Arcade Fighter Fondo. Y recuerdo que en ese momento no la disfruté mucho, pero ya son 10 años y mis reflexiones son más que diferentes. Esa es una situación que precisamente agradezco porque en efecto estamos frente a una película que habla sobre cómo fuimos, sobre las estupideces que cometimos y que no siempre las resoluciones son como uno espera y que nos derrite el blandengue corazón cuando pensamos que a veces lo que uno necesita es regresar a ese lugar donde los aman, igual que el Mago de Oz, a pesar de que el tiempo haya pasado y las distancias que nos hemos creado. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales y pues bien, que vivan los monstruos.